¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, el día de hoy quiero probar mi nueva tetera en la parrilla de inducción. Ya ven que obviamente todos los productos que se les pegue un imán son aptos para las parrillas de inducción y a las que no se les pegue, pues no. Entonces, la otra vez hice un video donde hasta cierto punto estrenaba la tetera, pero fue en la estufa de gas. Y duró, bueno, tardó como 13 minutos en que empezara a hacer el silbido. Entonces, pues ahora lo quiero hacer aquí en la parrilla de inducción y ver si es más rápido o es igual. Entonces, pues aquí va a estar. Le voy a poner un litro de agua. Ya sea que obviamente uno quiera preparar algún té. Supongo yo que por eso es el nombre, ¿no? Para preparar té o té de tetera. Y pues para preparar su té o agua simple o café, supongo yo. Supongo yo café de grano. No sé. Entonces vamos a ponerla ahí. Y vamos a tomar el tiempo que le tarde en calentar nuestra agua o en que empiece a hacer el ruidito. Entonces vamos a prenderla. Y vamos a ponerla a la función, a la potencia 9. Ya ven que aquí está la potencia. Entonces le ponemos ahí y le damos potencia 9. Y prendemos el cronómetro. Ya lo puse. Y este... Pues ahora hay que esperar a que empiece a hacer el ruidito. Y pues aquí ya está la taza lista para preparar ya sea un café o un té. ¿Cómo ven? Y es que les digo que anteriormente pues yo tenía muchas ganas de una tetera. ¿Por qué? No lo sé. Pero se me antojaba tener una. Y pues ya está aquí. Y me llama mucho la atención el silbido que saca. ¿Por qué? No lo sé. Pero se me hace muy curioso. Pero pues el chiste es que ya está ahí la tetera. Y ahora vamos a esperar a ver cuánto tiempo se tarda. Esperemos que sea más rápida que la de gas. Les digo que solamente nada más puse un litro. Y la tetera es de dos litros y medio. A ver si traigo... A ver si tengo todavía... La cinta con la que venía. A ver, déjenme ver. Pues sí, miren, sí. Todavía la encontré. Y se supone que así es como venía. Bueno, venía envuelta. Aquí venía la tetera. Y aquí vienen sus especificaciones y sugerencias o advertencias. De cómo utilizarla. Que la temperatura máxima es de 180 grados. Lavarla antes de su primer uso. Lavar con jabón. Que la flama o el fuego no esté afuera de la circunferencia de la tetera. Para que supongo yo que no se vaya a quemar o a dañar la decoración. Supuestamente dice que esto no se calienta. Pero sí se calienta. Y ya. Nada más. Entonces, pues vamos a esperar. A que empiece a hacer su silbido. Y pues ya pasaron dos minutos y medio. Entonces ahorita nos vemos. Oigan, pues ya pasaron cinco minutos desde que puse la tetera. Y pues no escucho ningún ruido todavía. Creo que pasó lo mismo con la de gas. Eran cinco minutos y todavía no hacía nada. Pero pues entonces hay que esperar otro ratito. A ver. Les digo que en la de gas ¿cuánto tardó? Doce, trece minutos. Más o menos. Oigan, pues ya estoy escuchando que está hirviendo el agua. Y ya pasaron los seis minutos. Y por aquí estoy empezando a ver un poquito de vapor. Entonces, pues vamos a esperar. Oigan, como que ya está hoy empezando a escuchar el ruido. ¿Se escuchan? Y fue, miren, a los siete minutos. Órale, pues fue más rápido. Pues fueron como seis minutos menos que en la de gas. Y se supone que ya está nuestra agua. ¿Cómo escuchan el ruido? Está bien. A mí me gusta. Pues yo creo que ya le apago. Y ya. Ya, ahora sí que ya se cayó el ruido. Y pues fue a los siete minutos. Fue muy rápido. Bueno, entre comillas. Y pues nada más le pusimos un litro. Miren, y aquí no está caliente. Y pues ya. Vamos a echar agua. Miren. Pues ya, está lista. Pues sí, si me gustó. Como ven, ustedes tienen tetera. ¿Les gustan las teteras? ¿No? ¿Sabían que hacían ese ruidito? Les digo que yo desde hace mucho tiempo tenía ganas de una tetera. ¿Por qué? No lo sé. Y pues ya está aquí en la casa. ¿Sale? Entonces pues era lo que quería compartirles. De que sí funciona la tetera. En la parrilla de inducción. Y que. Pues estuvo lista nuestra agua. A los siete minutos. Fue un litro. Entonces si le metemos dos litros. Pues igual y a los catorce. Catorce minutos. Estaría lista. Aunque les digo que la capacidad es de. De dos litros. Dos litros y medio. Y pues sí, sí me gusta. Ahí si ustedes pueden comprarse su tetera. Estaría genial. Cuando tengan visitas. O para un fin de semana. Un sábado, un domingo. Despertar. Con el ruido de la tetera. Pero pues a ver qué. ¿Vale? Entonces ahí. Si les gusta el video. Si les ayuda. Si les funciona. Si les aporta algo. Pues dejen su like. Y si no les gusta. No les funciona. No les aporta nada. Pues también dejen sus comentarios. Pero pues sí. Está muy bien la tetera. Con la parrilla de inducción. Bye.